El gran gusto de tener, a propósito de voces comprometidas, si hay una, es la del escritor, colega, dirigente, Mempo Giardinelli, a quien tengo el placer de saludar. Mempo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Jorge? Es un sorteo, decígame. Bueno, tantos temas. En principio, un análisis, antes de ir a algo específico que usted viene luchando hace tanto tiempo, que es el tema de las vías del Paraná, el canal Magdalena, todo este pillaje que se hace en los puertos argentinos, antes quiero un análisis suyo, como es candidato a presidente, de que lo que está pasando, ¿no? De a poco hasta ya tiene logros institucionales, más allá del ajuste de vías de hecho que es brutal que viene haciendo este gobierno con mi ley, ahora tiene triunfos incluso institucionales. ¿Cómo lo ve? Bueno, primero déjenme decirles que no soy candidato. Fui candidato en las elecciones pasadas, un candidato testimonial y tuve muy pocos votos, pero bueno, fue una experiencia muy rica. Por supuesto, volveré a asumirla cuando haga falta, pero no es el caso en este momento. De todos modos, lo importante acá va a hablar del loco este, ¿no? Y la verdad es que el daño que está haciendo esta gente es ya demasiado grande. Y lo más grave de todo no es tanto la desesperación de poder que tienen, digamos, el engaño, la estafa generalizada que es este gobierno, sino cierta anomia que hay en muchos rectores políticos. Yo creo, a ver, trataré de explicárselo muy sencillamente. Yo creo que el problema no pasa porque nos sigamos criticando a mi ley. Mi ley no tiene defensa, y este gobierno es un gobierno de bandidos. Si le cuesta clarísimo, y lo que viene es a destruir la república, porque son antirepublicanos, son antidemocráticos, bueno, son todo lo que estamos viendo, ¿no? No es algo que yo no tengo que descubrir, ni ustedes tampoco. Entonces, el problema que a mí se me plantea y creo que lo que yo quiero plantear, y me parece que estamos, muchos compañeros y compañeras estamos viéndolo, es qué hacemos, cómo enfrentamos a esta gente. Y uno tiene que enfrentarlo en democracia desde la paz, desde la organización, desde el sentido común, desde los principios republicanos. Y eso es un lenguaje que ellos no entienden. De manera que la república hoy está en una especie de diálogo de sordos. Todo lo que está haciendo el pueblo argentino, las manifestaciones, los planteos, la resistencia popular que se está organizando, que es extraordinaria y que es como conmovedora, me parece que se enfrenta constantemente con esta especie de sordera, de necedad absoluta que tiene, no solo el presidente, sino también la pandilla que los rodea, realmente es tremendo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, que yo me hago, bueno, ¿cómo es que este tipo llegó a esto? Y bueno, llega a esto porque la política es la que falleó. Yo creo que el gran problema que tenemos en la gestión es el problema político. El problema político no es que ellos hayan ganado, que ellos estén ahora haciendo las barbaridades que están haciendo y que van a seguir haciendo. El problema es la respuesta política. La política argentina no se une. Todos los sectores políticos, el peronismo está completamente, ¿qué le diría? Está descalabrado. La unión cívica radical es una sombra de lo que fue, lo mejor que tenía, ahora votan cualquier cosa. La izquierda es bastante coherente, casi diría que lo más coherente es que está haciendo, pero bueno, son pocos, no tienen, digamos, el cargo popular, no alcanza con eso. Y lo que no hay entonces es una unidad política. Las dirigencias históricas que nos han traído hasta acá están en silencio. Y el otro día hay que escuchar a Cristina, a quien yo he acompañado, la quiero, la respeto, pero decir que hay que ayudar a mi ley. No, hay que ayudar a mi ley. Está equivocada. Ese no es el camino. Y lo mismo pasa con otra gente que dice, no, bueno, no les deseamos nada malo. ¿Cómo que no les deseamos nada malo? Les deseamos que se vayan mañana. Hay que sacarlos por moral, por principios que nosotros tenemos. La República Argentina es una organización política que ha costado dos siglos y pico llegar a tener lo que tenemos. No puede ser ahora que por cuatro o cinco corruptos o por, no sé, o de qué manera nos están contando a los diputados primero y a los senadores. Esto es un disparate, me parece que esto es muy grave. Entonces, yo creo que el eje, y esto es lo que quisiera casi, si algo para que sigamos charlando, no quiero ser monólogos, pero creo que el eje de todo es que no hay un frente verdaderamente consolidado para expulsar a estos tipos del poder. Es decir, ahora hay algunas declaraciones, me gustó la declaración última que hizo Pablo Moyano, evidentemente Archer Kicillof es una esperanza republicana consolidándose y muy importante, pero bueno, pero la organización de los partidos políticos, a mí me parece lamentable, no sé si te lo necesitas hacer más de 50 años, y esto me parece una verdad. Nunca he visto una cosa por el estilo. Entonces, ahí pasa lo que pasó en otro día en el Congreso y lo que va a seguir pasando. Bueno, ¿qué quieres que le diga? Frente a esto, me parece que gran parte de la ciudadanía está enojada, y no solo está enojada con mi ley, está enojada también con la política. Sí, claro. No nos vamos a recuperar. A mí me pasa, Mempo, supongo que usted con la hiperactividad que tiene, yo voy a un bar cerca de mi casa a trabajar, a preparar como hacemos todos, somos la vieja escuela, nos gusta ir por lo menos a mí a los cafés y preparar y estudiar los informes, y hablo con Luca siempre, un chico joven, treinta y pico de año, con una nena chiquita, recién casado, y cada vez que le digo, mirá, preparate, porque viene, no, a mí lo anterior no quiero saber más nada, los curros, o sea, todo lo que se le vendió de la casta política, todo lo tiene comprado, y cuando uno le expone, es como que habla con una pared, es como que hay un sector joven de la sociedad que no cree en nada ya, es como un nihilismo que los juega. La pregunta que deberíamos hacernos, Jorge, es, si usted y yo tuviéramos hoy 18 años, 20 años, ¿qué actitud tendríamos? Y yo creo que tendríamos la actitud de esos muchachos, no están equivocados, están muy desalentados, están decepcionados, este es el punto. Una decepción que me agarre a mí, que ya soy un hombre de este edad, o que le agarre a usted que tengamos nosotros, bueno, es como una mancha más antiga, ya venimos de años de decepciones y demás, pero la juventud, la muchachada, los que se quedan sin laburo, los que le quedan sin estudios, los que se van a quedar sin patria, esto es lo grave. Entonces tienen todo el derecho del mundo a estar enojados con nosotros, con las diez generaciones, y con las organizaciones políticas. Yo fuimos parte del manifiesto argentino, y nosotros lo tenemos clarísimo en esto, venimos trabajando desde hace veintipico de años, precisamente para hacer esta prédica, yo le garantizo con el manifiesto argentino, no nos hemos equivocado, no nos estamos equivocando. No, lo sigo, lo sigo, me mandan todos los comunicados y... Ahora, yo digo una cosa, esto se trabaja, por ejemplo, con este chico Lucas, yo le hablo de la ley laboral, lo que va a significar para su indemnización, o le tengo que hablar del lawfare, del canal Magdalena, de la fake news, ¿por dónde le entro? Bueno, es una buena pregunta, me encantaría tener una buena respuesta. Lo que yo digo es que lo que hay que tratar de entrarle mostrándole, mostrándole que nosotros hablamos con verdad, mostrándole que nosotros somos gente seria, que amamos a la patria, que no somos negociantes de la política, que no queremos llegar a ningún puesto, ni yo a la presidencia, ni usted, a lo que sea, yo no quiero llegar ni a la presidencia del club y a Tachito de Formosa, no quiero llegar a nada, más que no sea, por la decencia, por los principios republicanos, por decir la verdad. ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa, Jorge, no sé su caso, no tengo placer de conocerlo, pero un día nos tomamos un café. ¿Sabes una cosa? Yo no miento, yo no miento, no he mentido, jamás en mi vida he mentido política, nunca, nunca, nunca he dicho una palabra que no sea la que estaba acompañada por mi temperamento, por mi honestidad, por mi buena voluntad. Me habré equivocado, a lo mejor, seguramente, pero no mentí. Y lo que hay que hacer es dejar de mentir, porque si no es un disparate, parece ser que hoy todo el país está esperando a ver si lo que era, no sé, quién va a ser el señor Massa, quién va a ser Scioli, quién va a ser Máximo, Cristina, quiénes van a ser los que van a coordinar alguna cosa con este gobierno, que es un gobierno de bandidos y es un gobierno de antipatriotas. A ver, quién lo va a hacer. Bueno, este es el tema, ¿no? Porque si no, la pregunta que usted hace es una pregunta correcta. ¿Qué le decimos a estos muchachos? ¿Qué le decimos a la purretada que está en café y que no tiene laburo, que no tiene plata, que si quiere tomar se va a cortar el pelo y le cobre 50.000 pesos? ¿Qué disparaste esto? Es insostenible. Sí, ahí hablé con Mariotto, recién corté con Mariotto y le planteo eso, pero Gabriel, si vamos a confiar en la calle, como bien dice usted, y obviamente los que somos nacionales y populares confiamos en el pueblo, pero si no conduce nadie, ¿quién termina? José Luis Esper conduciendo la... y él me dice, no, como pasó en el 17 de octubre siempre aparecen los indicados para conducir, no sé, ¿usted coincide con eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, no, lo respeto mucho a Gabriel, su compañero y demás, pero no, no estoy de acuerdo con eso. No es que siempre aparecen. No es espontáneo. No es que siempre aparecen. Las personas decentes en la República Argentina están. Quiero que le digan más, estamos. Entonces no es que aparecen, no es que va a venir en medio de la sombra, va a aparecer algún esclarecido. Eso no sirve para la política. Lo que hay que tener en política es principios. Hay que tener valores, hay que tener verdad. No hay que macanear más. Y no hay que tener ambiciones personales. Este es el punto. La gente se da cuenta. El pueblo se da cuenta cuando hay chorío. El pueblo se da cuenta perfectamente cuando se le está macaneando. No se puede tomar de boludo a todo un pueblo. No se puede, no se debe. Sí, pero le puedo agregar algo, Mempo, a eso. Como diría Mark Twain, no se puede estar mintiendo todo el tiempo o tomar de boludo todo el tiempo. El punto es que también es más difícil después decirle al que tomaron de boludo que lo tomaron de boludo. Bueno, es parte de la política. Esto es parte de la política. Digamos, si yo tengo que tener una discusión política, yo sé que la voy a tener en buen plano porque yo no miento. Nosotros no mentimos. No somos caretas. Este es el punto. Este es el punto. Aún que tenga que disgustar o no complacer a quienes han sido, de alguna manera, los referentes de mi posición política en los últimos 40 o 50 años. ¿Y cómo hacemos con todos los medios en contra, Mempo? Bueno, eso es otra cosa. El problema de los medios hoy en día es insoluble. Hoy no tiene solución. Claro, es terrible. Está todo entregado. Lo que hay que hacer es perder mucha claridad. ¿Para qué? Porque cuando recuperemos el gobierno, cuando recuperemos el poder, una de las primeras cosas que va a haber que hacer es hacer todos los ajustes necesarios y no solo con los medios de comunicación. También con todo lo que van a dejar de estudiar estos tipos. Claro. Bien. Sé que está con compromiso. Me quedan cuatro minutos finales. Quiero escucharlo. Por favor, algo que usted viene luchando, el canal Magdalena y todo lo que tiene que ver con eso. Una explicación al oyente, por favor. Bueno, en realidad, ante todo, le pido, ya le digo, para que me lo preparen su gente, yo quiero que me mande, en cuanto terminemos, siempre que me mande el recorte de esta conversación. Sí, obvio. Porque me parece importante para compartirla con muchos compañeros y compañeras. Yo estoy en el interior del país y en el interior del país necesitamos mucho esto. Así que siempre pido en las radios, cuando me llaman amigos, compañeros, siempre digo necesito que me manden con toda urgencia el recorte de los conversados. Eso es el día. Muy bien. Yendo a su pregunta, mire, no hay fórmula, Jorge. Las fórmulas se tienen que hacer sobre la marcha. Y en ese sentido, lo del canal Magdalena también va por ahí. Yo llevo años, hago una práctica casi, diría, toda la semana en Página 12, desde hace 37 años, siempre estoy tocando el tema del canal. ¿Por qué? Porque había que sostenerlo, porque el canal es una solución para la Argentina. Si el canal de Magdalena se puede hacer como obra de ingeniería y se puede hacer muy barato, a bajo costo para la Argentina, con mucha seguridad, porque toda la naturaleza está a favor de este canal. Es un canal casi, le diría que es natural. Es como si usted dijera, tiene un camino que, en fin, que está todo peligroso, ¿no? Este no está peligroso, está licito. Se puede hacer en muy poco tiempo. Y es lo que está ahora, Axel Kifilov ha tomado esta decisión que es muy importante y es muy sana de ponerse él al frente de esto. ¿Qué va a suceder? Si el canal Magdalena empieza a funcionar en el término de un año o dos, y puede perfectamente hacer. Esto va a habilitar que toda la costa atlántica argentina, todos los puertos que tenemos, empiece usted, si quiere, Ensenada, Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, los que están en toda la costa. Todos esos puertos van a empezar a ser muy operativos. Y las exportaciones de Argentina tienen que salir por ahí, no ahora por el río. Este es el tema. El gran cambio que la Argentina puede ofrecer es, bueno, si el río Paraná lo han entregado a estos bandidos, si el río Paraná hoy va a estar militarizado por los Estados Unidos, ese es un problema que ya se conversará en su momento. Entonces, mientras tanto, ya hay que hacer el canal Magdalena. Este canal Magdalena tiene que ser el símbolo de la soberanía recuperada de la Argentina. Pueden serlo perfectamente. Y le paso un dato más. Datos de economistas muy serios que tenemos. Hoy en la Argentina, si el canal Magdalena se hace, en menos de 8 a 10 años se paga toda la deuda externa argentina. ¿Le gusta? Ah, la pucha. Ahora, qué curioso que un gobierno como Miley, que está exauto de dólar y va pidiendo por todos lados dólar y nadie les da, porque hoy nadie le va a dar, tenga estas posibilidades y lo único que van a hacer es combatir al canal Magdalena, me imagino. Bueno, de hecho ya lo han entregado. De hecho, al favorecer al canal del Indio, que es el canal Uruguayo, y al estar de actuar y facilitar el dragado del puerto de Montevideo, porque están abandonando el dragado de todos los puertos argentinos. Bueno, es una actitud principal que es coherente con este tipo, ¿no? Mempo, es un placer, como siempre, escucharlo. Así que para nosotros va a ser un gusto mandarle todo esto, porque nos interesa que su palabra también se conozca. Le mando un gran abrazo, Mempo. Le agradezco muchísimo, Jorge. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. El querido Mempo Giardinelli, en Página Abierta.